Es una mala noticia para los admiradores de Armando Manzanero, que son muchísimos. Falleció Armando Manzanero. Estamos conectados con la periodista Ariadna García, desde México, para que nos cuente. ¡Ariadna! Claro, Nicolás, muy buenos días. Saludo a ti, a todo tu auditorio. Una muy triste noticia que tenemos esta mañana en México. Ha fallecido el cantautor Armando Manzanero. Inauguró una cárcel. Sin duda, muy buen día.